No sé si es que está enfadado o que siempre tiene esa cara. Tengo otro encargo para ti. Me halaga que me tenga en cuenta, pero sigo sin saber casi nada sobre usted. Es la costumbre. Trabajo para Corvus. Ah, ya veo. Una espía. Mi deber es estar al tanto de los peligros que acechan a fuerte Tarsis. Tengo a una agente infiltrada en un grupo de contrabandistas, los reguladores. Se encarga de evitar que la mercancía más peligrosa caiga en las manos equivocadas. Sin embargo, en su último informe mencionó que unos agentes desconocidos habían hecho una incursión en la zona. ¿Quiénes serán? Una vez más juraría que es cosa del dominio, lo que significa que vamos a tener problemas. Si tienes razón, problemas es quedarse corto. Y creo que te gusta la idea. Antes de nada ve a hablar con mi agente en este campamento de reguladores. Entérate de qué más sabe y sigue a partir de ahí. Puede darlo por hecho. Ok. So, Tarsis te ha pedido que te reúnas con su agente. Que se encuentre actualmente infiltrada entre los reguladores. Le ha proporcionado su ubicación. Eso es bueno. Es un campamento de los reguladores, pero también te ha advertido de la posible presencia del dominio. Ok. Soy nivel 4. Uy, hello. Presión pública. Me veo thick. All right. Bueno, ¿qué información reciente tenemos de los reguladores? Siguen siendo los mismos contrabandistas de siempre. Les sirve cualquier cosa que tenga algo de valor. Además de los rumores habituales de guaridas secretas por la zona. ¿Algo sitio tendrán que aportar todo el material? La pregunta es, ¿por qué se implicaría el dominio? Espero que Tarsin esté equivocada. No me apetece nada ser encriptador en tiempos de guerra. Yo creo que no son ideas mías, pero... Comparado con... Comparado con el demo, me estoy sobrecalentando mucho. O sea, como tormenta. Tormenta es el que más puede flotar sin calentarse. No sé si eso es debido a que en el demo empezamos el nivel 10. Ah, esta gente está haciendo la misión. Están adelantados ya. Ya veo, ya veo. Por aquí estuve antes yo. Bueno, ya igual me van a llevar con ellos. Yeah. Seguro por eso se demora mucho cargando. Porque esta pantalla de carga no demora mucho. Ay, ay, ay. Yo quiero ver cuándo se pueden hacer las... Las torres estas que se podía hacer en el demo, que se podía repetir. No sé cómo se llama, pero el icono... Era una torre. No puedo contactar con Tarsin. Busco la guarida de los reguladores en estas coordenadas. Esa era la gente de Tarsin. Tendré que descifrar las coordenadas y... Cuidado. Hay movimiento de escaras. Hora de la acción. Uh, ya tenían un lanzallama ya. Es que estos desgraciados no se cansan nunca. Desde que rescatamos a Masaias están sedientos de sangre. Tarsin tiene razón. Seguro que el dominio está metiendo cizaña. Está acabando el coloso ese. Tienes las coordenadas, ¿o bueno? Sí. No está lejos. Entonces iré a la guarida. No podemos esperar. ¿Estás segura? Enfrentarse al dominio no es como luchar contra una manada de lupones. Cuando el mal llama a tu puerta, no te escondes. ¿Lo mueres a malos hasta que se marche por donde ha venido? Hay que detenerlo antes de que se extienda. Puede que Tarsin no puede sufrir la misma suerte que Marcalife. Hay más reguladores muertos fuera de la cueva. Tal vez intentaban defender su igualidad. Ay, estos controles. La verdad que es mi culpa ahí porque estaba leyendo algo. Me salió a la derecha. Qué vicio, papu. Yo creo que me voy a intercambiar entre esta clase y el comando. Mira, mira esta agua. Mira el reflejo del agua. Holy moly. Déjame apurarme. Me voy a hacer que me quede muy atrás. Qué lindo todo el mundo. Por lo menos la esquiva todavía sirve. Eso explicaría cómo tendieron la emboscada a los reguladores. ¿Puedes desactivarla? Nunca había visto una de estas. Muy eterno. He recuperado el control de vuelo. Sigo. No puede ser casualidad que el dominio esté aquí. Estos contrabantistas se esconden reliquias. Ya lo sé. Estoy intentando no sacar conclusiones precipitadas. Pues yo sí, muy precipitadas. ¿Cómo, güey? ¿Ya funciona lo del vuelo o qué? No, no funciona. Pero puede flotar. Ok. Supongo que algo es algo. Güey. ¿Por qué me marcaba ahí? ¿Qué? ¿Por qué me marcaba para salir? Oh, una cinemática. Ahí está. El dominio. Sí. Y tienen a la gente de Tassin. Mucho ojo. ¡Dadnos la reliquia! No. No sé de qué hablas. Te lo enseñaré. Esta armadura está buena. No. No hacemos las cosas así. Para mí, el dolor no sustituye al dinero. Negociemos. La reliquia no se vende. ¿Ves? Eso es. Si la tenéis, dime el precio y todos saldremos ganando. Las reliquias son peligrosas. Si no se tiene cuidado. ¿Te doy esa impresión? ¡Ikia! ¡La reliquia es nuestra! Este parece un super tormenta. ¡Una lástima! ¡La negociación terminó! ¡Desgraciado! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Eso no es normal! ¡Una librancera! ¡Patético! ¡Ya he machacado! ¡A muchos como tú! ¡Correrá su suerte! Ah, ok. Tengo que terminar con los que quedaron, ¿no? Oh, yeah. No me lo puedo creer. ¿Estamos en un divertido con el dominio? ¡Yo sí! Tú estás sentado en un sillón a saber dónde. No estoy acostumbrado a que nos disparen soldados profesionales. Los espera sí, pero esto no. Las balas tienen el mismo sitio en ambos. Es que no te da emocionante, pero... ¡Ten cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ten cuidado! ¡No es probable que sí! ¡No ha sobrevivido! ¡Ya veo! ¡Ups! Esto no puede haber sido en vano. ¿Y qué pasa con ese al que llamaban el vigía? ¡Se ha llevado la reliquia! Pues la recuperaré. Oye, eso hay que salir. Una táctica típica del dominio. Masacres y testigos. ¡Ve a atentar al sol! No sé, pero tiene que ver con reliquias. No va a acabar bien. Por ahí, este control, tío. ¡La alabarda vuelve a no volar! ¡Es ese generador de escudos! ¡No tiene buena pinta! ¡Que no se acerquen! ¡Que no se acerquen! ¡Que el vigía ha dejado un destacamento de limpieza! ¿Es un escudo aquí? ¡Es un escudo! ¡Vámonos y deshacemos del escudo ese! ¡Líbrate de ellos! ¡No podemos permitir que interfiera! ¡Ah! ¡Otro escudo más! ¡Ah! ¡Esto es uno de esos escudos que tienes que darte ahí! Yo, ese coloco ha estado un pi Con esa lanzallama está acabando Buena, buena No puede andar muy lejos El dominio se trae algo gordo entre manos Si no, alguien como el vigía no se dignaría a visitarnos Tenemos que convencerle de que no vuelva nunca más La gente yo creo que descarga más rápido los juegos o qué Bueno, pues para hacer que los malos se larguen tras apuntarles con un arma bien grande ¿Qué será eso de lealtad? Me está volviendo loco el control aquí Te queda poco para alcanzarme Está un poco más adelante Hay un montón de soldados del dominio ¿Dónde está el vigía? Lo estoy buscando Funciona No tengo escudo Vamos a... Overkill ¿Dónde está el equipo aquí? Se acabó Aquí estamos, aquí estamos ¿Y ahora? ¿Lo están saqueando o qué? Muy bien Ya Enhorabuena por caer en la trampa Owen Owen, ¿qué pasa? No sé ¿El vigía? Es mucho más poderoso que tú, claro está Uno tiene que medirse con rivales de su talla Y ya veo que tú no eres gran cosa, la verdad ¿Ah, sí? Pregúntales a tus tenientes si están de acuerdo Ay, no, que no puedes Las he matado Los libranceros presumen de lo que carecen Valentía Por eso son historia Pues yo estoy viva y coleando, pedazo de... Coleando Ya se ha alargado Será mejor volver al fuerte Le diré a Tassim que tenemos que hablar Yay Misión completada Misión completada Muy bien ... ... ¡Suscríbete al canal! Esto está súper lindo Un buen diseño, por lo menos No me fije en lo que desbloqueé Disparar un rayo Aumentar daño a explosión Necesito algo para El apoyo, la habilidad de apoyo ¿Qué pasó ahí? Proceso de matchmaking All right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!